¡Cataca, taca, 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 taca Ya llegó Lolita, ándale borrego. Ya llegó Lolita que es así la mera, 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 cumbia mera, sonidera. ¡RB! ¡RB! Ya está con nosotros la Fuertalesa, que baile la Fuertalesa, oigo sonido pirata, los chicos Rebet Nación, Los locos son Eber, caballeros en sí Y cumbia palmaracas, que bailan los rebeldes Son los caballeros en las trece Enrolle, organización patria Milen y chicles Y toda la bandera, cumbia mera, sonidera Caguamera, que la baila, que la goza Y en la pista se destroza Ándale Lolita Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, que baila Lolita R.P. 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 Ándale mi Raúl En la Cusa de Agal En Mataviejitas Ahí nos vemos ese miércoles, España 97 Y que baila el mediometro y sonido pirata Los chicos Kimboxer El famoso Dani El antiguio coreano Las chicas Kimboxer La Silvia Lani Mari Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Báilale sabroso Todos los cocineos del sabor El rosco y las torres gemelas Échale papa Y toda la bandera, cumbia mera, sonidera Caguamera, que la baila, que la goza Y con pirata la destroza Sonidos graves, sonidos agudos Venimos a mandar nuestros saludos Para Rafita El FIFO, el Dani El Carmen Paco El Jimmy Javi Y su amor Papalotla Las jala Siempre para allá Y siempre para acá El famoso Lobo Solitario Que ya nos acompaña Las famosas ranas de San Vicente Para Gallo TV Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegó la gran familia N.T. N.T. N.M.R.I. A.C.K.T.P. Y cumbia para el mofo Ándale, Dalmar El Boche Flaca Porteo, pegue el maño Ándale, mizares ¡Para allá, pa' acá! S.A. 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 ¡Caime! ¿Dónde anda tu muchacho? ¡Ándale, Pedro Metro! Eso, 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 eso. Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbiampera, sonidera, caguamera, críquera que la baila, que la goza y en la pista, en la pista se desgosa. ¿Dónde anda el jovenazo? ¡Que baile mi jovenazo! Todos los payasitos locos, el Kanye Zwingy, el Cátalo, Cochis, Amalequín, el Pelo, su muñeca, y el famoso sensei, Inquieto, Sorever, Jesse Lucero, el loco Tlaxcala. ¿Dónde anda mi cotorrito? ¿Dónde andas, papá? ¿Dónde anda el cotorrito? ¡Ahí anda el cotorrito! ¡Anda el cotorro! Hoy nomás, cotorro, si te quieren, papá, si te quieren, para fiestas y posadas, el cotorrito. ¡Vámonos, cotorro! ¿Dónde anda el mediómetro? ¡Esa noche para Raúl, que está en cabina! ¡Ándale, Raúl! ¡Pallá, paca! ¡Pallá, paca! ¡Ándale, Lolita! ¡Ya llegó Lolita! ¡RP! 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 ¡Ándale! ¡Y estaba la bandera, cumbiambera! ¡El famoso Charmin y los RP! ¡RP! ¡RP! ¡Que baila el mediómetro! Bueno, ¿qué, Jaime? ¿Estás conectado a la planta de la luz o qué onda? ¿Tocas diario? ¿No duermes? ¿No te cansas? ¿Qué onda? ¡Ah, rico! ¡Qué daño, pero qué rico! En la noche, las mejores organizaciones, araberito, ingobernables, unión metido, los vatos locos, los niños, Scorpions, Patrick Miller, los niños, el barrio, Carlita, y Daddy, Billy, Yone, y Tony Perry, acá te ven. ¡Ándale, borrego! ¡Que baila el borrego! ¡Ya llegó el borrego! ¿Dónde anda mi Freddy? ¿Dónde anda el gallo? Fantasma por su estilo, cóndor por su desmadre, sonido pirata, tocas a toda madre. Ya lanzé a compañer, el cocochis, muñeca, es el pingón, el pelo, sensei, el famoso sonríe, solo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ya-sí-dos. Todos los payasitos, siguiendo sobreven, les llamamos las galas. Para Raúl y sus simios Así se baila toda la banda que ya nos acompaña ¿Dónde anda el medio metro? ¿Dónde anda ese culerito? Échale medio metro el paso de la chaquetita Ahí va la chaquetita mi Jaime, gira la chaquetita Jaime A mediómetro Que baila el mediómetro Avientale el beso corazón a mi Jaime Mediómetro, consiénteme a mi Jaime Mediómetro, mira Jaime Ahí te baila el beso corazón mi Jaime A mediómetro Acrico, acrico Qué daño pero qué rico Bien sabroso, bien sabroso Cambio de nariz y fuera Con esa canción saludamos del cielo Cayó un pañuelo bordado de mil colores Las chicas, las calocas El amor de mis amores La famosa brita, ni Tiffany, Jimena Traviesa, tamalito Ay rey Gallos, galanazos Sin al 100% las calocas República Sonidera TV El gato ya está cala El gato ya está cala Para pura ya está cala La famosa brita, ni Tiffany, Jimena Así que no se genera